La tecnología que deja el Tour, estos son los componentes de bici que se llevaron este año además de un nuevo ganador este año, Gerent Thomas, en el reciente Tour de Francia se vieron numerosas novedades a nivel técnico y mecánico en bicicletas y sus componentes, e incluso indumentaria. La Ronda Gala es el mejor escaparate del mundo para que las marcas vendan sus avances y productos. Dos compañías que triunfaron fueron Specialized y Shimano cuyos cuadros ganaron todas las etapas al vol 3. Specialized presentó un nuevo cuadro Benje para su bicicleta de este año, es más ligero, rígido y rápido que modelos anteriores. Se estrenó en junio en el Criterium del Dauphiné en Francia y luego en el Tour de Suiza antes de ser utilizado en el Tour de Francia. En cuanto a Shimano, 16 de los 22 equipos del Tour eligieron la clásica transmisión japonesa y las bicis que usaron accesorios de transmisión de Shimano ganaron 18 etapas. En la rueda subo más competencia, a la italiana Vitoria fue fiel a su nombre y se llevó la, Vitoria, en 8 ocasiones. En el lado opuesto está la estadounidense SRAM, que no logró ni una este año a pesar de conseguir 7 el año pasado. En el embrague, de las sofisticadas bicicletas, una novedad este año fue que muchos equipos optaron por 11 a 30 dientes en los piñones en lugar de 11 a 28. El piñón más pequeño tiene 11 dientes mientras que el más grande, 30, para superar las cuestas más exigentes. En el pasado también se ponían piñones de 11 a 25, pero ya están prácticamente en desuso. Los frenos de disco dejan su marca. Foto, Facebook de Fran Ventoso. Los discos polémicos en este Tour también se vio por primera vez la utilización de frenos de disco de la marca Campoñolo gracias a Andre Graipel y Jasper Dubwist. Los discos de frenos se usaron por primera vez en el deporte profesional en 2015 y se espera que se amplíe su uso el año que viene, aunque su implementación ha estado acompañado de la polémica. En abril de 2016, la UCI suspendió su uso después de que Francisco Ventoso de Movistar sufriera cortes importantes en la pierna después de contactar con los discos. No volvieron hasta 2017 de prueba pero los discos tenían que tener bordes suaves para reducir el riesgo de lesión. Sin embargo, eso no previno lesiones. El Gales o Guaindu, recibió heridas en el pie tras chocarse con el disco de Marcel Kittel. A pesar de estas controversias, los discos fueron autorizados de manera formal para el primero de julio de este año, justo a tiempo para el Tour de Francia. Al menos ocho equipos este año usaron productos de aluminio del grupo estadounidense Kaech. Esta empresa es responsable de producir soportes para la matrícula de la bicicleta, soportes para el ordenador que contiene la información como distancia recorrida y los time catchers que previenen que se suelte una cadena del vehículo como pasó al luxemburgués Andy Sleck en 2010. Fuera de la bici también ha habido novedades tecnológicas para hacer más cómoda la vida del ciclista en la carretera. El proveedor de ropa para el equipo UAE, Champions Systems, dio a sus corredores un jersey sin cremallera. Según los expertos, estos maillots son más ligeros y aerodinámicos. En otros aspectos también vimos otro tipo de novedades más comerciales que tecnológicas, se vieron gafas de sol personalizadas en el caso de Peter Chagan, un nuevo diseño de casco para Chris Fromm y algunos ciclistas estrenaron zapatos. Las bicicletas de ahora son muy diferentes a las de antes, cada año se hacen modificaciones para facilitar la carrera al ciclista y ayudarle a realizar su sueño de ganar la prueba de tres semanas más importante del mundo, aunque siempre va unido un componente comercial para sacar jugo en la tienda a lo exhibido en el Tour.